Tomante, llega el cubano a defender colores de cuadro en la escondida y llega el revólver a defender colores de cuadro en el carpintero. Juegan en un terreno de 250 y 300 yardas a los 10 segundos. El cubano se mide el revólver en carrera de revancha. Aquí va pasando el cubano, este es el cubano, defiende colores de cuadro en la escondida. Tobago Prieto juega por el lado de la contrabara. Este es el revólver, para el carpintero. Bueno amigos, pues ya los dos cubanos están encerrados. Pongan atención, en cualquier momento se pueden venir. Puerta número uno juega el revólver. Puerta número uno juega el revólver. Agua, no, no, préndete. Agua, no, no, préndete. 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 6, 7, 9 8, 9